¡Smile and Learn! ¡Árbol! ¡Hoja! Las hojas crecen de las ramas de los árboles y suelen ser verdes. Algunos árboles pierden sus hojas cada otoño, pero tranquilos, siempre vuelven a crecer en primavera. ¡Repetid conmigo! ¡Hoja! ¡Hoja! ¡Rama! Las ramas son como los brazos de los árboles. Crecen desde el tronco y de ellas salen las hojas y las flores. ¡Repetid conmigo! ¡Rama! ¡Rama! ¡Tronco! El tronco es como el cuerpo del árbol. Lo mantiene fuerte y en pie. De él salen las ramas. ¡Repetid conmigo! ¡Tronco! 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 ¡Flor! Las flores suelen ser coloridas y se encargan de la reproducción de las plantas. Las margaritas o las amapolas son dos ejemplos. ¡Son preciosas! ¡Flor! ¡Flor! ¡Fruto! Los frutos crecen en los árboles y plantas y sirven de alimento a animales y personas. Por ejemplo, las manzanas, las peras o las cerezas. ¿Cuál es vuestro fruto favorito? ¿Cuál es vuestro fruto favorito? ¡Repetid conmigo! ¡Fruto! 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 El conejo es un animal suave y saltarín con orejas largas y dientes grandes que vive en los bosques y los campos. ¡Cuidado! ¡Corren muy rápido! ¡Fruto! ¡Conejo! ¡Río! Los ríos son corrientes de agua dulce que bajan desde la montaña. Los ríos son el hogar de muchos seres vivos como peces o plantas. ¡Repetid conmigo! ¡Río! ¡Río! ¡Piedra! Las piedras son rocas pequeñas y duras que podemos encontrar en el suelo. Pueden tener diferentes formas y colores. ¿Alguna vez has tropezado con una? ¡Repetid conmigo! ¡Piedra! ¡Piedra! ¿Os acordáis de todos los elementos que forman parte de un bosque? ¡Vamos a repasarlos! ¡Árbol! ¡Hoja! ¡Rama! ¡Tronco! ¡Flor! ¡Fruto! ¡Ardilla! ¡Conejo! ¡Río! ¡Piedra! ¡Gracias a todos los animalitos por dejarnos entrar en su hábitat! ¡Nos ha encantado! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal educativo de Smile and Learn para aprender a la vez que te diviertes! ¡Gracias a todos mencionar el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal educativo de Smile and Learn ветro! ¡Fant ¡Fant